Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Hoy estamos aquí en casa de Sonia, en casa de Utopía, que bueno, está aquí un poco tímida, ¿vale? Pero no sé qué le pasa. Y en fin, vamos a hacer hoy un reto, ¿vale? Un reto de grajeas. Tenemos aquí las Bean Voces que están en alemán, en algún idioma extraño, ¿vale? Ya sabéis cómo son estas grajeas, las típicas grajeas de sabores asquerosos, sabores buenos, ¿vale? Y vamos a hacer un reto en el cual ella, como tiene un canal de cine, me va a hacer preguntas de cine, de lo cual yo no tengo ni idea, porque sinceramente no tengo ni idea de cine. Y a Utopía le vamos a preguntar preguntas de Pokémon, de lo cual tampoco he tenido ni idea, aparte de que hay un poco que se llama Shidak y pocas cosas mal, ¿vale? Así que puede ser muy divertido. Hay sabores tan asquerosos como... Os lo voy a leer por aquí. ¡Ah, no! Me ha quitado la pegatina. ¡Ay! Bueno, pues es que están en alemán, no lo puedo saber, chicos. Pero hay, por ejemplo, Tutti Flutti, hay toallitas de bebé, hay... Hay césped. Hay césped, hay vómito, hay moco, hay pasta dentífrica, que creo que os es buena, ¿no? Sí. Hay melocotón, hay como caca, no sé, hay sabores muy extraños. Pero en fin, como la he quitado la pegatina está en alemán, y yo como no soy alemán, pues no la puedo leer. También quiero comentar antes de empezar el vídeo. Esta cámara, no es mía, es de Sonia, y tiene muy poca memoria, tiene creo que ocho minutos, así que si me dais un par o tres cortes en el vídeo, es por culpa de la batería, ¿vale? No es que estemos trucando. No, 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 exactamente. Así que vamos a hacer que empieces tú, si quieres, preguntando, y luego, pues, te pregunto y hacemos una luna. Ahí te ponemos una de agua, por si acaso, ¿no? Porque nos vamos a morir. Y aquí están las gracias, vamos a piflas ya. Quizás necesitaríamos una bolsa, por si ya lo pueda pasar. No, 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 vomitamos en el suelo. No hay que escatimar en medios. ¿Estás preparado? Hombre, hombre. He intentado estudiar así cine bastante estos días. Vale, empezamos con una sencilla. Eh, chicos, no, de verdad, no tengo ni un interdía de cine. Vosotros sabéis más que yo, seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Tengo ni idea. ¿Qué actor dio vida al personaje de Eduardo Manos Tijeras? Te doy opciones. Vale, vale, vale. ¿Leonardo DiCaprio? Seguro que no. ¿Matthew McConaughey? No. ¿Johnny Depp? ¿O Ryan Reynolds? Buah. Y todos son famosos, ¿sabes? Si me dijeras, hay uno que a todo el mundo le suena, pero a los otros no, pero todos son famosos. A ver, ¿Leonardo DiCaprio o no? ¿Cuáles son los otros? ¿Matthew McConaughey? Ese tampoco. ¿Johnny Depp? Ese puede ser. ¿O Ryan Reynolds? Buah, ese puede ser los dos. No, el es Johnny Depp. ¿Johnny Depp? Sí. ¿Estás seguro? No, pero a ver, mira, mira, a los demás tijeras es muy viejo. Entonces, Eduardo DiCaprio no porque tiene más caché para hacer eso. Oh, perdona, pero es una peli buenísima. Vale, vale, luego, el segundo que has dicho ni me acuerdo, pero ese seguro que no es. Y el cuarto, el Ryan Reynolds es muy joven y es una peli muy vieja. Tendré que tener 10 años con esa película. O sea, que es Johnny Depp. Correcto. Correcto. Entonces te la comes tú. ¿Yo? Claro. ¿Por qué? Por fallar tú, ¿no? Yo no he fallado. Pero, Ana, me pegaron. ¿Tengo que comerme una? Sí, cómela. Ay. Vamos a hacer así. Si fallo tu pregunta, si tienes tu pregunta, comes tú. Mira, cojo una azul. Vale, sí, ¿qué puede ser? Que no se vale eso. No, 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 vuelve. No. Mira, así, chaca, 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 chaca. No, mira, esta. Ay. Eso puede ser o palomita de mantequilla o vómito. Esa es mantequilla no lo va a saber. No lo sé, es porque sabe un poco. Toma, 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 toma. Bueno, te has comido bastante bien, ¿eh? No está tan mal. No puedo. No, 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 hay que comérsela. No puedo. Es que como si es mantequilla, me está dando asco. Ah, como si es mantequilla, da igual, no lo que sea. No puedo. Si te has comido. Traga, traga, niña. Eh, quito un kilo de agua. No me has hecho en agua, por favor. Vale. Es que no se que hace solo con un vaso. Me has dicho, trae un vaso grande, y trae un vaso grande. ¡Qué asco! Ah, necesito otra cosa. Nada más, lo siento. Eh, tengo que preguntarte a ti, si fallas te comete otra. ¡No! ¡Qué asco! Así que... Se me queda mal el sabor. Las mías, chicos, también son muy fáciles. O sea, una un poco más complicada, pero que se puede deducir. Pero... que no puedo. Pero las medidas son fáciles, ¿eh? No puedo continuar. No. No. Se acaba aquí el vídeo, chicos. Vamos al hospital, y mañana seguimos. Esto sí asqueroso. Bueno, pues que ahora te vas a comer otra mejor. Ay, ay. ¿Estás preparada? Tienes que estar preparada. Adelante. Mira, es más sencilla. ¿Cuántas evoluciones tiene Eevee hasta la sexta generación? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿O nueve? Sexta generación. La última, ¿no? Última. Bueno, la última... Claro, es que es fácil. ¿De qué salen? Ni siquiera saben las generaciones, ¿sabes? Hasta Sol y Luna que aún no ha salido. Vale. A ver. Sexta generación. Venga, vamos. Vamos. ¿Cuánto queda para que se acabe el vídeo? Tengo un minuto más, pero no para verlo. A ver. A ver. A ver. Chicos, ponednos en comentarios. Silvian, Umbreon, eh... ¿Qué es? ¿Qué es? Es fácil, pero es curioso. ¿Elifian, algo así? Algo así. ¿Algo así? ¿Uno de fuego? No, no digas si uno de fuego. A ver. Hierba. ¿Yerba? No planta, hierba. Césped cortado. Planta. Eléxico. Fuego. Hada. El siniestro. Bueno, nada, pues está de las fáciles, eh. ¿Sí? Sí. Dame, vuelves a decirme las opciones. Seis, siete, ocho, nueve. Digo seis. Dices seis. ¿Sí? Seis, siete, ocho, nueve. Porque te hay que pensarlo, ¿no? Ah... Espérate. A lo mejor es un seis. Y tú tienes, ¿no? A lo mejor no es ninguna. Seis. Seis. Sí. ¿Sí? Sí. Última respuesta. Sí. Venga, vamos, chicos, a hacer el recuento de bivoluciones, ¿vale? Venga, todos juntos. Vaporeon. ¡Ah! Siete. Yolteon. Flareon. Esfeon. ¡Ah! Umbreon. Glaceon. Lifeon. Silveon. Ocho. Seis, ¿eh? Seis. ¿Para qué? Para ir con time packs, ¿no? Tres, dos, dos, uno, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé. Bueno, pues comes otra. Seis. A ver, que por aquí... Ay, que aún tengo el mal sabor. Mira, otra que puede ser... No. Ha salido, ha salido, ha salido. Vómito o palomita de mantequilla. Que aún tengo el mal sabor de la otra. Tienes cositas amarillas. Pero, ¿por qué soy de las palomitas con mantequilla? Uuuh. No, no, que sabe mejor que huele. No voy a comer ni una en todo el día, ¿eh? Era hasta buena, ¿ves? Era hasta buena. Pero está mejor que la otra. Sí, ¿eh? Es que ojalá hace una mantequilla. Cuando coja la de gomito lloro, entonces... Bueno, pues chicos, solo os quiero decir que se ha ganado más fácil todas las preguntas, ¿eh? La siguiente es... No, la siguiente es más fácil todavía. ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien. Me gusta este juego, me gusta. Este es un moreto para el canal. ¡Sí! Me gusta, me gusta. ¡Sí! ¡Qué asco! Ya está. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Oye, qué calor tonto. Mucho que hay 15 y hay que parar el vídeo, ¿no? Ya. Pues, chicos, vamos a hacer un corte, cortamos el vídeo y volvemos con la segunda parte de las preguntas. Hay 20 preguntas, o sea que esto va a durar bastante. Lo estoy pasando muy mal. Y así va a seguir, así va a seguir, chicos. Os invito a que apostéis por aquí abajo, de otras formas, quién va a comer más grafias, pero yo creo que lo sabemos. Así que, vale, corte y enseguida volvemos. Siguiente pregunta. A ver, a ver... Vamos a ver, chicos, vamos a ver. Esta es muy fácil. Espero que el corte os haya matado, ¿eh? En fin. He sido muy buena y esta es muy fácil. Eh, sí, eh, seguro. ¿En qué año se estrenó la primera entrega de Star Wars? Como fan de Star Wars que soy, lo debo saber. 1980, 1975, 1979, 1977. ¿Por qué no me has preguntado el día de reunión fliki? En fin. Año. Pero el año no lo sé. Lo vuelvo a repetir. 1980. Sí. 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 1977. Buah. Pues es, o 75 o 67, porque he vieja como yo. ¿Vieja como tú? Buah, 37. Sí. ¡Joder! 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 Este 5 era como muy redondo que pensaría alguien para que caiga, ¿sabes? Pero no, no, mi mente no va así. Mi mente va un paso más allá. Es la mega evolución de la mente. Mira, a ver, a ver... ¿Te cojo nada más? No más amarilla. ¿De mantequilla? No. Vale, mira, esta puede ser o melocotón o vómito. ¿Pero el otro no era vómito? No, el otro era eaufourri. Pero como te has cargado, las instrucciones es lo que... Oigo. Agua podrido. Esta vómito. O... 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 Peach. Por favor. Please. Me voy a comer ni una pastilla en todo el vídeo. Ni una glaseada. Ni una. No sé qué es. Y si el vómito está de puta madre, ¿no? No, está mala. Pero se puede aguantar mejor que la otra. ¿Sí? Vale, vale. Es que el vómito está bueno, chicos. ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay una buena aquí o que son tan malas? Es asquerosa igual, eh. Estoy aquí haciéndome la fuerte. Ah, vale, vale. Bueno, pues sabiendo que te gusta el vómito, un día que tengas de vomitar ese que puedo hacer. ¿Qué? Es asqueroso. Que me estoy comiendo algo también asqueroso. Digo, Sani, a ver, un momento, un momento. Es una buena idea para el vídeo del canal. Sería viral. Sería viral. Sería viral. Joder. Joder. Bueno, me toca preguntarle a ti, ¿no? Espera, es que aún no puedo tragármela. Pues igual, te preguntes de cómo se talla de golpe. Porque la puedes fallar. Porque encima están súper malas. Súper blandas y asquerosas. Es imposible tragarlas. Venga, chicos. Esta parece difícil, pero la persona es muy fácil. O puede que no. No puedes escuchar si veo esa agua. No, no, no. No, 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 no. Estoy viviendo. Dale. ¿Quién fue el campeón del mundo en el VKC del año 2014? Pues tiene respuestas. Primera, estaba por ti. ¿Arasho Mati? ¿Sejun Park? ¿Rai Rizzo? ¿O Wolf Leak? ¿2014? ¿Cómo está el Mati? ¿Ojo Mati, eh? ¿2014? ¿El año pasado fue el de...? ¿El año 2015? Fue el de esa base. Fue el de Pachirisu, ¿no? No sé. Tú tienes que ser aquí. Yo estoy en vez de preguntar. Yo no puedo contestar. Es que no me acuerdo. 2014. Uh-huh. El Arasho Mati es más antiguo, ¿no? No sé. Ahora, a ti lo vimos en... En el Nacional. Sí, me siento importante. He visto a Mati. He visto a Mati, ojo. He hecho fotos con él. No, lo vi de lejos. Sí, lo vimos comiendo en un Burger King. El campeón del mundo en un Burger King, evidentemente. Uff, yo qué sé. 2014. También quiero decir. Todas estas personas que he mencionado son campeones del mundo, eh? Ahí está la trampa. Y casualmente conozco todos los nombres. Sí. Casualmente es un afligido campeón del mundo de Pokémon. A ver, el Ray Richo es antiguo. El Omati no me suena tan reciente. Tampoco. El Wolf este ha sido este año. Vale. Yo no lo sé. Es que no lo sé si fue... Necesito la respuesta. Vale, el del Pachi. ¿Cómo se llama el del Pachi? Esa es la respuesta. A ver. El Seijun Park este. ¿Sí? ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Seijun Park? Sí. ¿Sí? ¡No! ¡Ah! ¡No, mierda! ¡Claro! Pues ya 2014 cuando vimos la final de Pachi Disho. No fue 2015. Pues lo tengo como si fuese ayer. 2015 no vimos la final. Yo no la vi la final. No sé si la vi, pero en mi cara solo. Pues lo tengo como si hubiese sido ayer. Pues el 2014. Bien. ¿Cómo? No se van a mirar lo que hay. Ya tienes que hacer así coger uno. ¿Qué es esta mierda? Verde asquerosa. Verde asquerosa puede ser... Sí. O Poire Juteuse. Tu puta madre. Es que... Es que da igual lo que sea. A ver la traducción. Nasen Popel Sanfice Virme. Pues todo es el siglo, ¿vale? O sea, las dos son malas seguro. Por vosotros, jugadores. Como éste los de Playstation. No sé. No sé. No sé. No sé. Ay. A ver, ¿esto es el césped? Puede ser... No, 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 es el césped. Es que no puede ser césped. Es moco. Es moco. ¡Ay! ¡Qué asco! Pues que salen todas malas. ¡Uff! Mirad que nunca he comido los mocos de pequeña, me lo voy a comer ahora. Y encima, las mollijas de puta que te plagan en los dientes, no las consigues tragar. No, tiene una textura asquerosa. Como de moco. Ya está, me he comido los mocos. ¡No, no! ¡No, no! Me toca. Venga. Esta es fácil. Venga, seguro. Sí. Esta es que es muy fácil, ahora no quiero ni preguntártelo. Estoy preguntando si hay un par que te ha chupado. ¿Quién es la actriz protagonista de los juegos del hambre? Vale, me voy a dar las opciones. Kristen Stewart. No, esta tiene mi púscuro. Jennifer Lawrence. Esa sí que es. Emma Watson. Esa es de Harry Potter. Sophie Turner. Y eso no lo mismo. ¿De Juego de Tronos? De Sansa. De Juego de Tronos. Y Jennifer Lawrence. Yes. Come, come. No sé para qué te la hice tan fácil. No me acuerdo de bien, pero he mandado opciones. No me acuerdo de nombre. Yo me he comido un moco. Tú vas a comer esto. ¡Hala! Esta tiene buena pinta. La de pasta de dientes o... Pues pasta de dientes es un sabor malo, se supone. Ya, pero a mí me gusta. O sea, que perfecta. Esta es gratis, ¿no? Bueno, pregunta fácil. Pastilla gratis. Mmm, es pasta de dientes. Pues esa es la mala. Es de menta. La buena es lo que es cerveza o algo así. Mmm. Qué morro. Mmm. Qué morro. Bien. No le he dedicado mucho de cámara. Bueno, otra pregunta, la última. Ah, pero se pega a los dientes. Esta, esta difícil. No. Bueno, es chupada, pero creo que no lo sabe. ¿Para qué plataforma fue lanzado el videojuego Pokémon Colosseum? ¿Eh? Yo sé qué Pokémon es. ¿Game Boy Advance? ¿Nintendo 64? ¿Nintendo GameCube? ¿O Wii? ¿Esa es la respuesta? ¿Es tu pregunta definitiva? ¿Seguro? Es que no, no tengo ni idea de qué juego es ese. Por mi casa está. GameCube. ¿La respuesta definitiva? ¿Sí? GameCube. Toma. Toma. Sí, ¿no? Toma. Toma, picao. Toma. ¿Qué es esto? Ticken de Socken. Sí. Tutti Frutti. Buah, Tutti Frutti por vosotros. ¿Para cetines apestosos? Para cetines apestosos. Para cetines apestosos. Además huelen como a mis pies. ¡Ay! ¡Qué asco entonces! ¡Ay! ¡Pobre! Compra cuánto le queda la cámara de batería. Vale. De... Voy a moverme. Es que si no, no se verá esto. Cuatro segundos. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Venga, venga. Siguiente pregunta. He vuelto a la vida. He vuelto a la vida después de la de vómito. Sigo aquí en pie. Y si en agua ya es por eso casi. Es verdad. No, no. No, no. Lo aguantamos. No, no, no. No, no, no. Va subiendo el nivel de esto. Que es que va a ser muy fácil la que te viene. A ver, venga. Pregunta. No voy a acercarla. ¿Con cuántos Oscars fue nominada Titanic? Buah, con 11, seguro. ¿11? Vale. ¿15? Sí. ¿14? Sí. ¿O 13? Son iguales, 11. ¿Con cuántos Oscars fue nominada? He dicho 11 yo. ¿Sí? ¿11? No. No. Fue nominada con 14. Sí, polla. Y ganó 11. Ah, pero la pregunta trampa. No. He dicho con cuántos Oscars fue nominada. Igual que es fácil. Sí. Come. Vale. Voy a cambiar una pregunta de la gente. Eso no se vale. Ah, vale, vale. Esto me lo inventaré. Nadie lo sabrá. Come. 11. ¿Dicaprio? No. ¿Qué es esto? ¿Es la de Moco otra vez? Sí. No. Ahí hay un conejo haciendo ruido, chicos. Que alguien lo calle. Otra vez. Venga. Ya me estoy acostumbrado a comer mocos. No, es que ya ni me afecta. Que ajo. Bebe. Uy, pero si huele mal. Ay. No, 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 no. Es que hasta... Ay. Uf. Me viene el olor y todo. Chicos. Ir a buscar a vuestra madre o vuestro padre. Pedirle a un moco suyo. ¿Y qué? Yo lo... Me me caí con un poco así como de mierda. Y os lo coméis. Y estamos sin agua. Espera. Ahora sí. Estamos sin agua. ¿Por qué esta poca previsión? La gente lo voy a poner también, ¿eh? Es que asco. Uf. Uf. Mira. No, no, no. Es fácil. Uf. Es que... Me quepa ahí engancha. Ay. ¿Qué número... Es muy sencilla, eh, chicos. ¿Qué número? ¿Qué número ocupa Pikachu en su registro de la Pokédex nacional? Uno, veinticinco, treinta y dos o cien. ¿Pikachu? ¿Qué número ocupa? Uno, veinticinco, treinta y dos o cien. Uno, veinticinco, treinta y cinco o cien. Uno, veinticinco, treinta y cinco o cien. No, treinta y dos. A ver. Mira, estamos haciendo unas tonterías. Yo qué sé. Es de las fáciles, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. El número uno él no es, ¿no? Yo no lo sé. Lo tienes que saber tú. ¿Yo? ¿Cómo voy a saber eso? ¿No jugaste una edición de Pokémon? ¿Decías que jugaba Pokémon en todas las cosas cuando era pequeña? Pero él no me acuerdo de esas cosas. A ver, en todo caso, por Pokémon GO... No, la Pokédex de Pokémon GO. El número uno no es porque es Google Azul. Muy bien, esa es la Pokédex nacional. ¿Y tú qué me preguntas? Pues sí, eso. Pokémon GO es el manda. Hola, Sonia, comiste una grajea. Ojo, ¿eh? Gracias. Gracias, Niantic. Yo creo que está bastante alejado. Como el veinticinco o así, ¿no? No te voy a contestar. Tendrías que oír el número. Veinticinco. Uno, veinticinco, treinta y dos o... Treinta y dos, cien de dos o cien. Veinticinco. Veinticinco. Vale, veinticinco. ¡Bien! ¡Uf! Una pregunta fácil, no veinticinco Pikachu. Yo qué sé. Yo qué sé. ¡No! Es una imbécil. No, te la cambio. No me la cambia. El otro moco. Mira, sube a quedar aquí cosas buenas. Es que va a ser tan moco. No hay agua. Es que, ¿para qué no hay agua? Porque te la vas a comer tú. Ya ni sabes, ¿no? Lo que es. No, es que tengo... Chicos. Tengo ya la bocatán asqueado. Que asqueo aunque fuera moco. Siempre he comido tres ya. No me da igual. Pregunta, pregunta. Ay, a ver. Qué asco. Va, está súper fácil. Sí. Deja de decir eso. Deja de decir eso. ¿En qué año se estrenó en España Toy Story? 1995, 94, 96, 98. Encima todas pegadas. Vale. En España, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la voy a ver con tres años. O sea, 95 o 96. 95. En España, ¿eh? 95. 95. ¿Es tu última respuesta? 95. En el 96. Vale. Te has recalcado lo de en España. Ya, porque te has traído. Y yo no fui a ver América. Era americano yo. Te fastidia. Vale, me trae moco. Sigamos con los mocos. Muy fácil. Bien. Muy fácil. Hubiera sido que me dijeras 1800, 1996, 2014. Va, que te viene una buena. Ah, ¿sí? Hombre, sea lo que sea, esta está buena. Mmm, pasta de dintes. Mmm. Chicos, la cantidad buena que me comemos en tres cortes de vídeo. La pasta de dintes es lo bueno, ¿no? Qué buena. Mmm. 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 Mira, el gusto está contento. A que sientes como un fresco. Mmm. 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 Es felicidad. Venga. Vale. Está fácil y me lo voy a comer yo. Voy a comer todas en esta parte. Mira. A ver. Mmm. Disfruta. ¿Cuál fue el primer Pokémon de séptima generación que se vio a conocer por adelantado? Magiarna, Solgaleo, Lunala, Liten. De séptima generación. Magiana. ¿No? Magiana comeme los huevos. Sí, ¿no? Sí. Última respuesta. Magiana. Sí. No. Magiana en Japón. Esa es Magiana, eh. Cuidado. Ojo, ojo. Magiana no existe. ¿Sí? Sí. ¿Magiana, Solgaleo, Lunala, Liten? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Magiana. Sí. O sea. ¿Qué número es Pikachu? Sí. ¿Cuál fue el primero que se mostró en la generación? Magiana, Magiana. No me lo he sacado, eh. Vale. La última porque seguro que tenemos que volver a parar. ¿La batería? ¿Un moco de estos? No sé qué es. No, esto es otra cosa. ¿O limón? O toita de bebé, ¿no? O algo así. ¿No es hierba? Ya que sé. Ojalá que era limón. A lo mejor es césped recién cortado. Pues voy a hacer una cosa, tipo. Es césped. Pero está bueno. Curiosamente, comer hierba me sienta mejor comer pocos. De verdad. Bueno, bueno, bien. Normal. Nos hemos quedado sin aguas buenas. ¿Qué llevamos? ¿10 preguntas? Yo te echo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí. Te echo 6. ¿Queréis que lo dejemos aquí y hacemos otro vídeo? No, porque eso es muy largo. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Si os ha gustado este pequeño video de grajear, dadle like al vídeo. Y próximamente subiremos otro, el cual seguramente lo grabemos ahora mismo, pero bueno, es para no hacerlo tan largo. Así que muchos likes, mucho amor. Suscribid a mi canal, si no lo estáis, que supongo que sí. Y al de soya también que lo dejéis en la descripción de Utopía. Y nos vemos en otro vídeo de grajear. Así que hasta la próxima. Adiós.